Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga, no fuimos de fiesta, de noche y de día. Muy bien, comenzamos la clase, ya estamos listas para el último programa. Estamos con las chicas preparadas. ¿Estás lista, Gina? Anto, ¿ya estás lista? Última, última clase por el año, último abdominal del año. Espero que te haya rendido, que te haya quedado la panza chatita o mejor de cómo empezamos el año. Que eso ya es mucho, ¿estamos? Tenés que cuidar la alimentación, hacer actividad física, así que espero que te haya servido el programa, por lo menos que te haya incentivado a verte mejor, a entrenar, a sentirte mejor. ¿Estamos? Que ese es el objetivo de este programa. No es solamente decir, ay, porque muchas, sobre todo mujeres, me han hecho el comentario, ¿qué te sirve hacer un día solo de gimnasia a la semana? Es verdad, si vos estás acostumbrada a entrenar o venís de entrenar hace mucho tiempo, un día de actividad a la semana no te va a hacer mucho. Pero si vos no hiciste nunca actividad física o hace muchos años que no hacés actividad física y decidiste, gracias a este programa, empezar a hacer actividad física un día a la semana, nuestro trabajo está más que hecho. ¿Estamos? Ese es el objetivo de este programa. Que te animes a hacer actividad física y que entiendas que la actividad física te hace sentir bien y te hace ver bien, ¿sí? Bueno, ¿comenzamos? Vamos a hacer la entrada en calor chiquitita. Ya no te explico que el cuerpo necesita hacer, levantar la temperatura corporal para hacer actividad física porque ya lo recontra, ¿sabés? Muy lindo año trabajado, ¿no, chicas? Es hermoso, la verdad. Hemos trabajado muy lindo en empleados de comercio con las chicas que fue su debut en el teatro. Fue hermosa la experiencia. Le mandamos un beso muy grande a todas, a todas mis alumnas de empleados de comercio que estuvieron tan hermosas durante todo el año y en el show la rompieron. Un beso muy grande a todas las alumnas de estilo dance, de las clases dance, de las clases de hit tábata. A las alumnas de las chicas, las pequeñas, las grandes. A todas las que entrenamos personal. A esas también les mandamos un beso que, por más que no vienen a estilo dance, son alumnas nuestras. Les mandamos un beso enorme a todas. Arriba rodilla. Mejor dicho, arriba pie. Flexiono rodilla. Bueno, es el último año, che. El último programa me tienen que tener un poco más de consideración. Además, este ya no sirve para las perlitas. O no, Pancho, este no te sirve porque ya fueron. Fueron grabadas todas. Fueron grabadas. ¡Qué maldito! ¡Doble! Me da un miedo ver las perlitas. Igual me estuvieron comentando que hay material de ustedes. ¡Inédito! ¡Inédito! Simple. Simple. Levanta bien el pie. Levantalo, levantalo. Como si te quisieras patear la cola. Levantalo. Volvé a doble. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos azar! ¡Vamos a dar, mamá! ¡Vamos a dar, mamá! ¡Vamos a dar, mamá! Buenos días. Bueno, último. Muy bien. Marcho en el lugar. Bueno, viste que nosotros siempre decimos que la panza se hace en la cocina ¿Qué significa esto? Que vos tenés que cuidar tu alimentación para poder tener un poco menos de abdomen O grasa abdominal Pero los abdominales ayudan a que ese músculo sea fuerte, cobre volumen Y corra a la grasa ¿Estamos? Vamos, nosotros te hicimos ya durante el año muchas tablas Hoy vamos a hacer tres poquitas nada más porque después vienen las perlitas Te vamos a mostrar una variedad de tablas para que las sumes a las anteriores Y nada más ¿Estamos? Vamos al piso Muy bien, vamos abajo a tabla Vas a apoyar como siempre te decimos los bracitos estirados en este caso Firmes Voy a levantar cola Ahí voy a mantener mi tabla, panza adentro Y voy a levantar uno y uno Arriba Uno y uno ¿Estamos listas, chicas? Voy Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo Aflojo Relajá la cabeza Que la cabeza Vos no mires al frente Tenés que mirar al piso Para no contracturar los músculos del cuello Vamos otra vez Arriba Voy Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo 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 Muy bien, uno más Vamos ¿Listas? Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo Lo vas a sentir Aparte del recto del abdomen En los oblicuos Más marcado el ejercicio Porque cuando vos levantás el brazo Y lo estirás Apoyás parte de tu peso Más sobre el lado Que tiene la mano estirada Entonces se siente Estamos Todo trabaja Pero sobre todo Oblicuos Muy bien Vamos a la próxima Igual vas a tabla Vas a levantar un brazo Y mirar hacia el techo Y cambio ¿Estamos? ¿Preparadas? Me voy a llevar el pelo para atrás Y después me retan Que me va el pelo Pero es verdad Pancho Se me va para adelante ¿Listo? Vamos Arriba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo Vamos bien Nos queda una más Dos Dos más ¿Listas? Vamos Vamos Tabla Bajo la cola Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Aflojo Ahora Vamos a hacer una tabla Para trabajar sobre todo la parte baja del abdomen Es una tabla como media rara Pero Vas a despegar Las rodillas del piso ¿Ves? Ahí Y vas hacia arriba Y cuando Llevas las piernas arriba Apretas la panza Metes bien la panza hacia adentro ¿Estamos? Vamos No apoyo las rodillas Mantengo ahí Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo ¿Se siente? Muy bien Qué calor Yo tengo un calor ya Entré en calor Pancho Nos quedan dos más Vamos Arriba Sin apoyar rodillas Subo Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aflojo Muy bien Nos queda la última ¿Listamos? Vamos ¿Listas? Arriba Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y a Lojo Muy bien Bueno Listo Mirá como termina Todo Pero Bien presentable estoy Pancho Mirá lo que soy Bueno Listo Vamos al tercer bloque Ahí se vienen las perlitas Ya está No podemos perder más tiempo Nos vamos al tercer bloque Pero antes de irme No quería olvidarme De agradecer a tres personas Muy importantes En la vida De nosotras tres A mi marido A Néstor Tachetti Que es el que me banca Todo el año En todo programa En las clases En los shows Él siempre está Haciéndome el aguante Colaborándome Le mando un beso enorme A Néstor Tachetti Que es el amor de mi vida Le mando un beso enorme Gracias por colaborarme Y por ayudarme A Manuel Tachetti Que es mi otro amor Que es mi hijo Que también siempre está colaborándonos Ayudándonos Y bueno Cuidándonos Las tres chicas Ellos dos son nuestros hombrecitos Y nos cuidan Así que le mandamos un beso enorme Muy grande para ellos dos Y un beso especial también Para Ezequiel Que nos está mirando en este momento Porque dijo Las perlitas no me las pierdo Así que le mandamos un beso Muy grande a Ezequiel También por mirarnos Y por estar durante todo el año Con nosotros también Bueno Nos vamos A un corte chiquitito Yo me seco Me arreglo un poco Porque quedé como así Muy transpirada Me hidrato Como te digo siempre Y enseguida volvemos Dale